conéctate es un gusto saludarte dios te bendiga el podcast de hoy lo hemos titulado amor que transforma al mundo acompáñanos a leer el evangelio de juan en su capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hoy les compartiremos un poco acerca de la vida de una mujer que fue una reformadora social en su país como la llaman muchos escritores en múltiples artículos y biografías que se escriben sobre ella pero antes de eso ella fue una valiente seguidora de jesús su nombre es pandita ramabai mujer nacida en la india en el siglo 19 quien en medio de una sociedad de castas y divisiones sociales encontró al señor jesús como su salvador y dedicó el resto de su vida para compartir las buenas nuevas de salvación pandita fue una niña que pese a las prohibiciones culturales y gracias al apoyo de su padre aprendió a leer a los ocho años de edad siendo los escritos sagrados hindúes sus primeras lecturas de hecho la religión hindú estaba fuertemente arraigada en su familia pero hubo una situación que confrontó las creencias que tenían debido a que en su país fue azotado por una terrible situación de hambruna en la cual lamentablemente perdieron la vida sus papás y su hermana de acuerdo con sus creencias ellos habían seguido todo lo que sus deidades les demandaban pero a pesar de ello el dolor de pandita fue inevitable años después durante su juventud pandita fue invitada a una reunión cristiana y tuvo la oportunidad de escuchar por primera vez sobre la palabra de dios pero las enseñanzas que le mostraron contrastaban demasiado con lo que ella hasta ahora había conocido por lo que continuó con su religión habitual con el pasar del tiempo y más estudios sobre su religión hindú la esperanza de su destino como una mujer era cada vez más incierto tanto para pandita como para las mujeres que ella conocía no fue sino tiempo después y gracias a sus estudios académicos que conoció diversos cristianos y misioneros que vivían en la india a través de ellos y sus enseñanzas fue conociendo más de la misericordia y el amor de dios y de esta manera fue asimilando el cristianismo de manera académica para años más tarde realmente reconocer su pecado y aceptar a jesús como su salvador la vida de pandita fue totalmente transformada al reconocer a jesucristo como su salvador por lo que tuvo el sueño de dar a conocer las buenas nuevas de salvación sin distinción de clases sociales o castas se reconoce una frase suya que dice estoy obligada a contar a tantas mujeres y hombres como me sea posible que jesucristo vino a salvar a pecadores como yo la convicción de pandita por reflejar el amor de dios la llevó a que en el año de 1889 fundara la misión ramabai mukti misma que hasta ahora continúa trabajando para brindar apoyo a mujeres pobres y a niños huérfanos igualmente pandita se propuso estudiar griego y hebreo con el fin de traducir la biblia al maratí tarea a la cual dedicó los últimos 15 años de su vida convencida del evangelio sus últimos momentos de vida los dedicó a la revisión de la traducción que ella preparaba el día de hoy te invito a que si has recibido la salvación que el señor jesucristo nos ofrece decidas como pandita ramabai dejar todo por seguir al señor y compartir las buenas nuevas de salvación mostrando el amor y la misericordia de dios a quienes están a nuestro entorno la paz de dios